La invitada de hoy es una figura muy querida, ella tiene dos programas de radio y hace poco fue mamá. Quiero agradecer a los amigos de Sensu por presentar estas cápsulas con su Suzuki Vitara, un SUV genial. Les recomiendo, llamen a Sensu, pidan un test drive y prueben el Suzuki Vitara, que puede ser alguno de ustedes si pagan en 60 cuotas corridas. Está genial, les recomiendo. También agradecer por supuesto a Café Martínez del Paso de la Galería, que siempre nos recibe con delicias y excelente atención. Y a los amigos de Claro, sigan a Claro, arroba Claro PI y entérense de las promociones que tienen, el 2x1 de cine y muchísimo más. Sí, claro que sí, hoy en Te Invito a un Café, dice Casetail. ¡Suscríbete al canal! Bienvenida a Te Invito a un Café. Muchas gracias por la invitación, gracias por el momento especial que me haces pasar, por la charla, me gusta hablar. No, gracias a vos, si querés que venís de un baby shower, que estás ahí con tu baby, Juani, que está hermoso. ¿Cuatro meses ya? Ya va a cumplir cuatro meses. Y súper bien. Y tu vida cambió, cambió totalmente mi vida. Mi vida es ahora, por ejemplo, que me siento en algún lugar y sale una quirafa así de atrás mío. Estas cosas pasan, por ejemplo, cuando vos sos mamá. Pero, ¿ya estaba hablado o fue una sorpresa para ustedes? Fue una sorpresa a pesar de que queríamos, buscábamos ya hace mucho tiempo atrás. Pero fue una sorpresa porque cuando dijimos, no, ¿sabes qué? Tranquilo, nos vamos a relajarnos cuando se pueda, cuando venga. Y de repente así no me di ni cuenta y ya estaba de un mes embarazada. Pero ya ves a eso, es lo ideal, ¿verdad? Cuando estamos ansiosas y queremos quedarse, o sea, la mujer está ansiosa y quiere quedarse embarazada, a veces puede tan poquito más quedarse embarazada. Nosotros no teníamos tanta ansiedad por quedarnos embarazados, sino que la gente nos ponía un poquito ansiosos, ¿verdad? Porque era, y ya se casaron, ¿y cuándo el bebé? ¿Y para cuándo le dejé su María Señora si usted supiera todo lo que tengo que resolver primero, decía yo, ¿verdad? Pero bueno, con el tiempo eso se fue dando y cuando nosotros nos casábamos, que nos fuimos de luna de miel, dijimos, la luna de miel, los rincones de sopa van a ser conquistados por nosotros. Pero no, no es acti de party. Así que llegamos a Paraguay y seguíamos un año después, un año y medio después, casi a los dos años de buscar, ahí vino Juan. Bueno, pero también se pudieron dar ese tiempo de estar en pareja. Ya nos peleamos todo antes que él llegue, ya nos conocimos todo. Y bueno, uno sigue, siempre se sigue conociendo. Y sí, más vale, ¿verdad? Y es así la vida, te pasa con tu familia mismo, con tu mamá, con tu mamá. Con nosotros mismos. Yo a veces no me conozco. No, ni qué hablar. Pues ya te conocés todo. Y no, estoy en este proceso. Y es un largo y lento, pero lindo proceso. Lindo proceso. Es un hermoso proceso. Así es la vida. Claro, vos te conocés ahora como mamá, también como mujer, ¿verdad? Casada. Y mujer también laburante, porque estás trabajando ya de esposa. ¿De tu vista, Juani? Te tomaste creo que unos tres, dos meses. Dos meses. Y después ya a la radio otra vez. A la radio otra vez. A los 40 otra vez con Juani. Te invito a pasar a la gente que pueda finalizar la noche 2.3. Estoy de 3 a 6 de la tarde, o de 15, 18, como le gusta decir correctamente a la gente. Y estamos dos. Yo y Juani. Juani y yo, los dos. Los dos juntitos, ¿verdad? Y tenés una cantidad de seguidores, porque siempre veo, no solamente en la radio, sino también en las redes, ¿verdad? Que te escriben. Los fans de Juani. Sí, sí, en todo el proceso de crecimiento de Juani. Gracias a Dios, sí, me han apoyado mucho. Me han mimado mucho. Y a veces me cruzo con gente que ya sabe su nombre, cuánto pesa, cuánto mide. Y eso es fantástico. El tema de las redes sociales, cómo te familiarizan con la gente y cómo te hace recibir cariño de afuera, sin que vos por ahí lo pienses. Te cae un abrazo de la nada. Te dice, hola, ¿qué tal? Y da muchísimo. Sí, bueno, pero también aparte de los 40, ahora otra radio más, o sea que siempre dice que le veía con el pan debajo del brazo. Llegó con pan, llegó con cheques, llegó con todo, abajo del brazo con Ignacio. Yo creo que coincide también de que fueron muchos años de laburo, ¿no? De parte mía, mucho intento, mucho sembrar, sembrar, y bueno, llegó la hora de cosechar. Y ahora vamos a estar haciendo otro programa de radio, de verdad, dos programas de radio por día, que vamos a ver de qué se trata esto, porque para mí es nuevo, yo nunca había trabajado en dos radios al mismo tiempo. Dos FM. Dos FM. Radio Romance también, es decir. Sí, ahora voy a sacar mi lado romántico. Pero ¿y sos romántica? Soy romántica. Eso es buenísimo. No, no 24 horas, no soy, por ejemplo, me casé y no fui una novia romántica. Me casé con las uñas rojas, me casé con el vaso de cerveza en la mano, me casé y animé yo las fiestas, o sea, no hubo nada romántico ahí, pero qué sé yo, tengo, soy romántica para mis cosas, hay cosas en las que no se puede modificar el romance, y bueno, y acá viene algo muy lindo que es la música, ¿verdad? La música romántica, en la nueva propuesta, y después el quilombete de todas las tardes, el despertar a la gente y mantenerlos ocupados un poco en la oficina con el ruido, buena música y alegría. ¿Tu horario en Radio Romance cuál es? De nueve a una. Ok, o sea que estás a la mañana en Radio Romance y a la tarde haciendo ruido. ¿Tipo vas a desayunar y ya te vas directo a la radio? Desayunamos en la radio, sí, laburamos todo, me voy a almorzar y vuelvo a merendar a la radio otra vez. ¿Y la acción de mamar también a Juani? Juani es un niño que mama, ha tenido sus momentos en los que ha necesitado reforzar un poquitito también, por cuestiones de que yo tenía cosas pendientes, compromisos, no soy buena sacándome leche. Es como que no me estimula el aparato, mi bebé, si mi bebé abre la boca y yo doy de mamar, pero el decirme saco para después darle no funciona. Y sí, tenés que estar ahí, pero te acompaña por soltar a la radio. A todos lados, a todos lados. ¿A todos los eventos también? A todos los, no, eventos cuando tengo conducción no, por una cuestión de que no puedo. ¿Verdad? Me limita mucho. ¿Y ya te vi también que estabas conduciendo eventos otra vez? Siempre, siempre, gracias a Dios, gracias a la marca que siempre confía en mí, a las empresas, conduciendo los eventos, pero la radio sí porque hay una cuestión de adaptación, lo puedo hacer, hago 500 cosas al mismo tiempo, entonces abrir un micrófono y dar lo mejor de uno con el hijo al lado creo que hasta inclusive a veces es mejor todavía. Bueno y por último dice, te vemos súper linda, es prendida, pero también me gusta ese mensaje que vos das de que no hay que apurarse, cuando uno tiene el bebé tu cuerpo cambia, uno engorda, esos nueve meses que uno se fue engordando, uno puede bajar todo de un mes. No hay que forzarle a la naturaleza, naturaleza, gracias, naturaleza, me ha dado una genética que herede de mamá, de mi abuela, son todas palitos y eso me ha ayudado. Alta, espléndida. No todas las mujeres tienen que ponerse en el ejemplo de la otra, o sea, nadie puede pretender, yo no puedo pretender ser Lucía Zapena, a mí me encanta vos, sos súper flaquita y a mí me encantaría, yo soy un poco más alta, más huesuda, cada mujer es de una forma, hay que respetar el cuerpo, los procesos, los tiempos, la naturaleza y todo y cuando uno es mamá hay que entregarse a eso, no hay que estar mirando tanto la cinta esa que se mide el 90, 60, 90, hay que disfrutar y permitirse ser feliz en la maternidad también. Así es, me encanta ese mensaje. Bueno, te queremos agradecer de verdad por este esfuerzo de venir con mi bebé. No, eso no puede, eso me encanta el shopping. Y tenemos uno aquí para vos también. Bien, regalito. Para tu café de la mañana, bueno, de tazas de compañía. Voy a llevar la radio y ve de Caravilla. Lleva. Me parece fantástico, ahora que te acuerdas de nosotros. A ver, a ver, a ver, me encanta el hashtag ahí para que producen también. Sí, y compañía, qué lindo, gracias. A vos, te seguimos en las redes sociales y te escuchamos de vuelta de 9 a 13 en Romance y de 3 a 6 en los 40 para web. Buenísimo, gracias, Ginicela. Vamos a brindar. Bueno, por Juani, por radio. Me vuelvo a sentar fuerte y me voy. Por Juani, por radio. ¿Qué pasa? Permiso, permiso. Por los 40, por tu vida y por un 2018 fantástico ya que estamos cerca del nivel. Me encanta, por todo lo que brindaste y que se te tripliquen los éxitos.